¡No cae! ¡No pape! ¡No cae! ¡No cae! ¡Ahí está Mateo! ¡Mirame! ¡Nunca! 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 ¡Mirame mami! ¡Ahí está Mateo! ¡En cada mano! ¡A la mente! ¿A la qué? ¡A la mente! ¡Y ya casi se caía! ¡Ah! ¡A la mente! ¡Ay sí hombre! ¡Ven a comerse la toca! ¡Mire como se cueca pues! ¡Ahí! ¡Ahí es! Y por aquí estamos con Marilu ha venido a pasear y a vender y a vender y aprovecha a dejar en carne me vino a ver ¡Mirame! ¡Mirame! Estamos comiendo una rica Sáquela más grande porque solo pedacitos vienen una rica tostada de yuca y está rica está rica está bien tostadita y sí está rica mi gente porque fíjense que fíjense que Dios ahorita ya comió la de él entonces no esperó que grabáramos ¡Jajaja! ¡Ah esa es otra! ¡Ya aquí anda! Sí, está bien rica. Sí, está buena. No puedo casar. ¿Cómo me llamé a mi carvoteo? Ya. No corran. Esto no pueden jugar sin correr. Qué barbaridad, solo así juegan. Así es, solo así, corriendo. Pero ya que jugamos con delero no podemos, porque ahorita no. Porque ahorita se ven. Un bebé como le hace. Mica. No me cama un sajero, pero... Mica, también se cama un sajero de verde, porque tiene verde las calzoletas. Ahí está Dani. A él le gusta venir a jugar con Mateo, ¿verdad Dani? Sí. ¿Ves aquí sí? Sí. Cuando tiene dolor de patas, cuando le dice que va a venir, ya le quitan. Ajá, ya le quitan. Ahí ven todos los dolores. Dije la Marilu que hay veces que le dice, ay, a mí cómo duelen las canillitas. Y que le dice ella, este, vamos de Mateo. Y que le dice, vamos, ¿qué le dice? Ay, no, le digo yo, a usted le dolían las canillas, le digo yo, mejor no, le digo yo. No, me dice, ya se me quitó. Te fuiste de chollada, Dani. Sí, 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 sí. Sí me gusta quejan valientes. Ay, yo soy valiente. Y de cholladita, ¿verdad? Ay, pero es que se dan buenos sus atunes, papé. Sí, 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 sí. Así se, ajá, así se la pante. Es candaloso. Chistado. Es candaloso para reírse. Teo. Teo. Y se la quebró la tosta. Teo. Ve el cabro, ve, ve. Mire. La pipa. Una pipa. Sí. Desde hoy la vi bajar. Me acuerdo de cómo se fue para abajo la vi. Cuando estaban más chiquitos, me pasaban la pipa, el rojo. Era carrera la que pegábamos. ¿Qué? ¿Te lastimó? Era carrera. Ajá. Y cuando salí. A salir. Sí. 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 En la tierra. Sí. Temblaba. ¿Vaya a tomar agüita? Corra. No, yo salía y salía a la calle. Ah, no, yo mi miedo me daba. Este, Saulito, vaya a traerle agua al niño que enjuega la boquita. Púnele. Este, me acuerdo que a mí más antes, no, nosotros no nos dejaban salir a ver. No. No nos dejaban. Nosotros sentíamos bonitos, le digo yo, donde pasaban y temblaban. Ajá. Y para que les suman. Sí, vean. Y a ver, ¿a dónde han de estar arreglando? Todos los años, por este tiempo. Pero ya han andado aquí. Sí. Ajá. Ya es como que aquí anduvieran, pues, ajá. Ya por este tiempo. Anduvieran las máquinas. Ajá. Pero no se han visto. Tal vez, o tal, vienen. Tal vez. Ojalá, porque esa caja está horrible. A ver, si vas para el naranjo, va. Quizá. También. Como ya está feo para pasar ahorita. Ajá. Sí, este. Voy a meter aquí, este. Una media rascadita le pegan. Ajá. Y ese es todo. Pero ahora quizás no lo van a hacer, ¿por qué? Pero este tiempo ya. Ya, ajá, ya andan ahí. Ya han empezado siquiera. Imagino ya. Cuando teníamos la bicicleta. Sí. Y han dejado. Ya pobre Kai. Qué rica está la tostada. Más que está buena. Le gusta la tostada. A mí me gusta la tostada de la marilucha. Pues sí, la tostada que hace, bueno, comenzar mal. A mí me gusta la tostada. No, 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 no me ha sanado mi pancilla. Ajá. ¡Wow! ¡No hay chicas! ¡La muñeca en la mesa! ¡Ah! Póngansela, póngansela, póngansela. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! Ustedes son amigos, Mateo. A los otros conmán. ¡Súbase, Dani! ¡Súbase, súbase! ¡Súbase en el palo! ¡En el palo! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Tú puedes, Dani! ¡Dele, dele! ¡Dele, Mateo! ¡Dele, Dani! ¡No, hombre! ¡Si puedes! ¡Dele, dele, dele, Dani! ¡No, pero como él va con Gina! ¡Mateo! ¡Ya le va! ¡En la cara le pone las nalgas! ¡Es que! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Y yo pensé que iba a llorar. Pero... Porque se vio que vio duro. Pero no. Sí. Sí. No se detiene el lecho. Se paró. Y también las chinitas... Se paró con una piedrita y se la remaron. Sí. Y yo dije... ¡Qué malo es mi carica! Yo dije... ¡Ese fue! ¡Con este! ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! Ya di a las andas y ya se le alisaron de abajo. ¡Ah, sí! Y me debe salir. ¡Rica! Por eso es. Con poquito se le alisó. Ajá. Pero mire, vea, anda como si nada ya. Sí. ¡Déle, déle, déle! ¡Síganlo, síganlo! ¡Síganlo, Saúl! ¡Síganlo! ¿A qué le va a salir? Ajá. No, pero ya... ¡Ah, ahí está! Allí lo agarraron. Mira si no son, pues. Mira, no pudieron. Mira cómo va. Ah, está más grande. Sí, ese cabro está más grande. Un poquito de los engaños. Mire. Le digo ya... Téngame la tostada, Marino. Le digo ya... Vamos a pepenar todo esta vacuna. Mícar. ¿Cómo te llamas? Dale, Dani. Dele, Dani. ¡Sí! ¡Mícar! ¡Puedo chingar! ¡Mícar! 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 Ya va. Ya va para las patas otra vez. ¿No vas a andar con gripe más menos? Sí, se va. Un ratito puede ser Pero en la noche es segura Ay no Mamá, sóbeme Sóbeme mis patitas Cuidado Cuidado y le des con las nalgas Otra vez a Dara Pues si Échale Échale a la bolsa Pues dígale A ver que se le hizo Dele Dani Dele Dani Súbase Tal vez puedes Pero despacio Quita de la llena Quita de la llena Ay así Dele Ya me imagino Como antes sentía que ya se caía Ajá Yo ahorita no me caigo No Yo no me caigo Allí es Puro garrobito Mira ¿Y ahora cómo me voy a poner bajar? Ay veía como hace Ay yo no sé cómo va a ser Mira el garrobo Mira el garrobo Mateo pensé Ya no aguanta Ya no Ya no aguanta Venga pues Ya estaba queriendo llorar Ah las manos Ya no aguantaba ¿Cómo me voy a bajar? Ahí veía usted Le dije yo Mateo Usted lo soltó Sí Ya no aguantaba Las manos Dice Y este Ah Y este Ya no aguantaba Ajá Ajá Porque así Quiero bien Sí Bueno y así Lo vamos a ir despidiendo De este video Mi gente Espero les haya gustado Y pues Bendiciones para todos Saluditos y bendiciones Saluditos Un beso